Continuamos, excelente la participación en poder conocer a Cano, el bárbaro, que bien, que bien. Nosotros continuamos con más informaciones, aquí estamos nosotros, ahora mismo le damos seguimiento a lo que sucedió, un intercambio de disparos en el sector Padre de las Casas en Santiago, también el brote de dengue que ha habido en el país. Nati Toribio nos da las informaciones en las calientes. Las olas de hechos sangrientos siguen arropando a Santiago, y es que en la tarde de ayer, un intercambio de disparos entre policía y supuesto delincuente dejaron como resultado dos muertos y un herido. ¡No le den! ¡Chulo, chulo! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Policía! 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 ¡El demófero para la casa! ¡Vamos, en cambio! ¡Todo esto! ¡Venga, mi hijo! ¡Venga, me hijas! ¡Levántate, mi hijo, que eso no es nada! ¡Levántate! ¡Levántate, chulo! Levanta ahora, atraca Levanta a seis ¿Y de dónde son? No quería atracar Levanta 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 La mochila de quién es la mochila La mochila de quién es guardia Cuidado mi amor, cuidado Cuidado Cuñales Se le dio un tapón ahí No, que ellos no hubieran salido Yo no sabía que acá ellos no salían No, que se le dio un tapón, pues Pero se le metió en el que me quedó en Bahía Ay, hombre Ya, los colegas de Baratán en motores, policía ¿Cuál es la causa de señas, Rona? 0529 ¿05? 0529, ¿cuál es el número de la mamá? 0529, ¿cuál es el número de la mamá? No, Elia Oye, ¿qué es lo que tú dices, manito? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Sí, bien cinco tiros, sin yo saber ¿Cómo se llama la mamá tuya, Rona? Aparante, aparante de tu choferes ¿Después de gimnasio? Oye, ¿después de gimnasio? Ahí tengo desbarazados ¿Qué es maldad? Yo voy al 911 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no.